Hola a todos, en esta ocasión les presento La voz real de artistas que cantan horribles sin autotune La realidad es que la industria actual forma artistas comerciales más que buenos cantantes Así que independientemente de que canten bien, nos gusten o no Estos son grandes artistas muy exitosos en el mundo contemporáneo Con millones de discos vendidos y múltiples reconocimientos y récords Y como las damas primero, Katherine Elizabeth Hookson, mejor conocida como Katy Perry Onika Tanya Marak, más conocida como Nicki Minaj Selena Mariel Gómez O solo Selena Gómez I love you like a love song, baby I love you like a love song, baby I love you like a love song, like a love song, like a love, love song, baby All this love ain't finished yet Hey, everybody wants to be touched Everybody wants to get some But don't you play a song about love When I move my body I don't have to talk about none Let the chemicals do it stop Till the energy is too much Yeah, all I need Benito Benito? Tengo así, señor Martú No, 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 no ese Benito Antonio Martínez Ocasio Más conocido por su nombre artístico Bad Bunny Mmm, ven de nuevo, viejo Carlos Ozuna Rosado O solamente Ozuna La forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día No sé si será por mis tatuajes Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día José Álvaro Osorio Balvin Conocido como Yo te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos Tantas son las horas Cuando estamos solas Que quiero tenerte ahora Y por supuesto Uno de los más sonados en el presente año Juan Luis Londoño Arias Alias Malum Y después de dejar tu like Coméntame ¿Cuál es tu artista favorito? Y si eres nuevo Suscríbete y activa la campanita Para que formes parte de la familia Y descubre algo nuevo inesperado En cada video Hasta pronto